Que la mayoría de las parejas hicieron eso Simplemente se agacharon, ¿cierto? Bueno, vamos a cantar esta canción Amigos con Derecho Suena maestro ¿Y qué se la sabe? Aquí en esta noche hay gente de Colombia tal vez Hay gente de Colombia, un saludo especial ¡A mi gente de Ecuador! Conmigo tú suavemente, puedes tener pasión ¿Para qué te digo que mi amor, eso es mentira? Estás tan bella en el centro de la imaginación ¿Cómo será una mujer conmigo que es bendita? Sin compromiso, sin sin aguas, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con Derecho y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con Derecho y cada quien para su casa Amigos con Derecho y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos con Derecho y cada quien para su casa Solamente salimos con Derecho y cada quien para su casa Amigos con Derecho y cada quien para su casa Amigos con Derecho y cada quien para su casa Amigos con Derecho y cada quien para su casa Amigos con Derecho y cada quien para su casa Amigos con derechos y cada quien para su casa. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Y cuando nos hallamos falta y tengamos ganas de estar juntos, y solamente salimos un ratito, y después cada quien nos descubrimos. Y solamente salimos un ratito, y después cada quien coge su humo.